Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática anosmia catarralis que es la pérdida del olfato producida por la bacteria monarela catarralis que está en mi libro homeopatía materia médica siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse ya llevo como más de 42 años haciendo esta obra para 43 y sígame por youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador en Cali estamos en la carrera 12 número 901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular 315 55 95 632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288 21 30 invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador y sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador de miles de productos homeopáticos que los tenemos a su disposición comuníquese con nosotros para tener el gusto de atenderlos y hablando sobre la anosmia catarralis que es la pérdida de olfato producido por la bacteria Moracella catarralis la anosmia consiste en la pérdida o disminución del sentido del olfato de forma temporal o permanente la carencia del sentido del olfato como también la disminución y la apreciación del olor es causada por cualquier proceso inflamatorio de la nariz como por ejemplo sinusitis o rinitis las causas más comunes de la enfermedad son por infección viral, envejecimiento utilización de ciertos medicamentos utilización de radioterapia la traqueostomía o sea también problemas de nacimiento congénito problemas por saturación de plomo que es demasiado grave y peligroso para los queridos colegas que me están escuchando en los distintos países del mundo los medicamentos homeopáticos más utilizados para tratar la anosmia catarralis son calcaria carbónica natrium muriaticum sulfur alumnum pulsatilla nigrans silicea y eparsulfur la anosmia congénita es causada por una falta en la digamos en la placo 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 olfatorias estas engrosan en la región nasal superficial también digamos hay unos signos y síntomas la persona no percibe olores cabe anotar que medir la pérdida de este es realmente difícil por lo cual se opta por realizar ensayos con olores clásicos como por ejemplo oliendo el limón el café los perfumes hay unas pruebas y exámenes algunos de los exámenes que se pueden realizar son una endoscopia nasal pruebas de nervio olfativo radiografía de cráneo resonancia magnética y tomografía computarizada si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades tanto agudas crónicas o las mal llamadas incurables puede venir a su consulta en cali colombia o guayaquil ecuador apunte a nuestro correo electrónico por si le interesa el se llama h coral arroba hotmail punto com y aquí era por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero el de quiropraxia otro la importancia linfática en la salud el Bademekon de la farmacopea homeopática otro libro de acupuntura el de cómo exacerbar los viasmas con homeopatía auriculopatía también y terapia floral los policrestos de Hahnemann los semipolicrestos iridodiagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero por todo el mundo buen día para todos